Si el espacio llorase, como pretende la nube, el viento sería una historia de lágrimas. En el polvo toco los dedos del viento, en el viento leo la escritura del polvo. El camino no puede avanzar de verdad, más que a través de un viento dialogante con su propio polvo. El viento posa la mano derecha en el hombro de la rosa y se mete a la izquierda en el bolsillo. Viento, ladrón de perfume. El viento es el dialecto de la naturaleza, la luz es la lengua oculta. El aire, único amante con quien baila la rama, mientras se dispone a acostarse con otro amante. Vientos, cuerpos que caminan con pies invisibles como de ángeles. Viento, palabra confusa que murmura el silencio cósmico. El viento enseña silencio, aunque no cese de hablar. Hoy, triste por el aire enfermo, la delfa no ha bailado. Al árbol le gusta entonar canciones que el viento no recuerda. Viento, puerto único, movimiento perpetuo hacia lo desconocido.